Señores, seguimos hablando con el maestro Paulino Hernández, seguimos hablando con un hombre que ha hecho muchas cosas en las artes marciales mixtas y ahora en el boxeo con Jorge Masvidal. Yo sé que tú no estabas pendiente, Paulino. Yo sé que tú no estabas pendiente, pero el sábado también, un poquito antes de la pelea de Jorge, ocurrió una pelea en el Prudation Center. Yo sé que tú has estado ahí en Newark, en el Prudation Center. Peleó, y no te preocupes que no te voy a preguntar de la pelea porque sé que no la viste, pero peleó un hombre como Shakur Stevenson, que es tremendo peleador, un hombre de los mejores peleadores. Shakur Stevenson pelea contra este desconocido Harun Tuñán en un lugar que caben 18.000, 19.000 personas, metió 8.400 personas y al final de la pelea la gente se fue porque la pelea fue bastante aburrida. Jorge Masvidal y Nate Díaz repletaron el Honda Center, lo repletaron. ¿Qué dice esto de estos boxeadores y qué dice esto de las leyendas? Porque son leyendas que son Jorge Masvidal y Nate Díaz, que ya retiradas de UFC, son capaces de llenar una de las grandes arenas de los Estados Unidos. Bueno, fíjate que sí. Fíjate que los dos desde el primer round salieron a matar, se tiraron golpes desde el primer round hasta el último round salieron a matarse. Hicieron una pelea que a la gente le encantó porque como escuché por ahí que decían que era como una pelea de locos, que venía uno tira, el otro tira. Y que Díaz también en California es un peleador que tiene muchas fanaticadas. La gente no es capaz de imaginarse, pero sí tiene muchas fanaticadas, como también Jorge tiene muchas fanaticadas. También en los Estados Unidos y también en el propio California, porque hay gente que son neutral también y querían que ganara Jorge. Claro que la mayoría era en la casa de él, pero fue, yo me parece a mí que una pelea de entretenimiento. Los dos se cansaron, los dos tiraron todo, trataron de noquearse, trataron de acuerdo a las capacidades de cada uno, de dar lo mejor de sí. Y creo que entregaron una pelea donde el público y la crítica, porque ahí está la crítica, el periodismo, los peleadores, todo. Hablaron muy bien de la pelea, que dijeron que fue, oh, qué clase de pelea se mandaron. Dieron un tremendo espectáculo y gustó mucho. Entonces eso dice mucho de estos peleadores que quieren, que no son propiamente boxeadores de toda la vida, son de peleadores de artes marciales mixtas, pero que también pueden pelear bolseo y también pueden dar buenos espectáculos para la fanaticada. Y de eso se trata el asunto, de dar buenas peleas de entretenimiento, porque a la gente le gusta ver acción y le gusta el show, le gusta lo que hacen el día, le gusta lo que hace Más Vidal. Son peleadores que tienen mucho corazón y lo dan todo y tienen su historia atrás, que ya pelearon en una pelea y venía la segunda y que ahora fue en bolseo. Bueno, el ganador se la dieron a Díaz, pero yo me fijo mucho en la crítica, en lo que la gente está hablando. La mayoría, el 95% de la gente está diciendo que fue un robo a Más Vidal y que eso también me llena, tú sabes, un poco de orgullo. Por ejemplo, una persona como tú, tan entendida en el deporte, que diría que se la pueden haber robado, pero que ganó, pero que no se la dieron, por la explicación que podríamos decir, pero bueno, yo también tengo la misma opinión tuya y la misma opinión que tenemos nosotros dos la tiene mucha gente. Yo miro los comentarios y el 95% dice el robo de, se la regalaron a Díaz, ganó Más Vidal. Dio los mejores golpes, bolseo mejor de los golpes, era para Lucía más bolseador en la técnica Más Vidal que la técnica de Díaz. Entonces eso me reconforta a mí, me deja tranquilo en ese sentido. Ahora, yo digo también que todo en la vida es una autopista de doble vía. La UFC se benefició mucho, 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 mucho de lo que como figuras vendieron Más Vidal y Nate Díaz. No por gusto la UFC hizo todo el esfuerzo que hizo para no perder a Nate Díaz. Lo tuvieron ahí, lo retuvieron, lo retuvieron, lo obligaron a pelear contra Kansachi y Maez. Finalmente no fue porque Chimaez llegó a pasar de pesos, pero la gente tiene que recordar que UFC no quería darle release a Nate Díaz porque sabía esto, que Nate Díaz perdiendo, 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 la popularidad era enorme. Y a Jorge le quedan todavía creo que tres peleas con UFC, de eso estaremos hablando un poquito más adelante. Básicamente yo digo que es doble vía porque sí, UFC se benefició mucho de la personalidad vendedora de estos dos ganters, como se quiera decir, pero también la UFC los construyó y los vendió de una forma increíble. La plataforma que UFC le dio a Nate Díaz y a Jorge Más Vidal, si no existiera UFC, tal vez no serían ni Más Vidal ni a Díaz. ¿Cómo tú ves esta relación, el beneficio mutuo de ambos, de UFC con ellos y ellos de UFC? Bueno, es impresionante, impresionante el trabajo que hace UFC y la facilidad que tienen ellos en promover a estos peleadores, cómo lo hacen, es una maquinaria tremenda de desarrollo de la popularidad con estos dos personajes, que son dos personajes íconos del cinturón este, el BMF, y han hecho tremendo trabajo. Por ejemplo, Nick Díaz es un peleador que de verdad que quita el sombrero, a pesar que pierda en la parte deportiva, pero que es que nunca para de pelear, una pelea a muerte con él sería terrible porque el hombre no se cansa y siempre, no hay quien lo termine, es difícil terminar. Nosotros tratamos de hacerlo y no pudimos. Es frustrante eso, es frustrante eso, cuando tú le das con todo a un rival y no lo tumbas. Es increíble, él entra como relajado, como si nada, como si relajado, y cuando recibe el golpe se lo come con una tranquilidad que yo digo, Dios mío, pero esto qué cosa es, yo no sé cómo decir qué palabra, cómo decir, Sí, cómo asimila el castigo, pero es increíble que yo he visto. Inclusive cuando peleó con el campeón, con León Edward, cómo lo iban destrozando y en el último segundo le ha dado a meter una mano izquierda que lo tuvo bien lastimado y después como lo señala y no sale a rematarlo, es una cosa extraña, pero bueno, ahí está un hombre que es tremendo peleador. Yo he metido el sombrero con él. ¿Qué tuvo ahí al público, Paulino? Cuando tú ves que el público interactúa con ellos. Es increíble, a él lo quiere muchísimo, la gente son bien fanática de él. También Jorge tenía mucha gente en contra, pero tenía otra gente, también estaba a favor de él. Gente neutral, gente que también iba a él. Pero fíjate que en los comentarios que ponían mucha gente, yo soy de Nis Díaz, pero yo vi ganar a Jorge. Mucho, mucho se ve ahí. Por lo menos eso me deja un poco tranquilo, que por lo menos la mayoría de las personas cree que fue injusto la decisión. Pero bueno, hay que aceptar la decisión en la oficial y sobre los errores hay que seguir mejorando, tratar de ir cambiando. Y esto es una cosa que no se detiene. Esto tiene que seguir entrenando, entrenando y tratar de mejorar hasta un día. No importa la edad. Uno tiene que seguir, tiene que seguir, tiene que seguir. Y un día va a llegar donde mejore y sea cada vez mejor peleador. Y es la cosa de la vida. La vida es así. La vida hay que luchar por derribar los obstáculos. Y los obstáculos siempre nos vamos a encontrar. Y hay que luchar por derribar los obstáculos y lograr nuestro objetivo en la vida. Eso se trata.